Un proyecto de nueva infraestructura y mejoramiento de la existente, eso es lo que pretenden para la escuela 12 de marzo de 1948 en Pérez Celedón. Sin embargo, aunque se cuentan con los 857 millones de colones para las obras depositados en la cuenta única del Estado, no se pueden concretar. ¿Qué es lo que pasa? Según explicó el director, la Dirección de Infraestructura Educativa tiene que presentar la licitación para que salga a un concurso y así adjudicar el proyecto. Estamos en una lucha fuerte, ya hay 857 millones depositados en caja única y estamos en una lucha para que el DIE circule con esa situación para nosotros poder construir las seis aulas que nos hacen falta, baterías sanitarias, pasos techados, mantenimiento de electricidad y la alarma contra incendios, es lo que está proyectado. En el 2016 la institución recibió una orden sanitaria por lo que se comenzó con el proyecto. Para el 2019 ya se tenían los recursos, pero a la fecha no se puede hacer nada y a pesar de los constantes oficios a la DIE, no se avanza. Nosotros, bueno, este servidor desde que inicié labores el primero de febrero ha hecho varios oficios, seis oficios, tanto al DIE como al director regional y lo que nos dicen es que debemos de esperar, no se sabe, no tengo respuestas para decirle esperar qué, pero seguimos insistiendo, pensando en Dios en que nos dé diligencia y a ellos para que esto realmente se haga, porque no tengo una respuesta para decirle por qué no estamos ya construyendo. El director espera que este año se realice, pero no entiende por qué no se comienza. Este dinero está depositado desde el 2019, hubo una orden sanitaria para esta escuela desde el 2016 y desde eso hay gestiones, se están haciendo gestiones para correr y ya no hay nada, como te decía, que impida... El costo de la hora se va a acrecentar, ¿verdad? El costo de la hora se va a acrecentar y ustedes tienen un monto ahí. Hay planos que se vencieron, hay situaciones que ya cambiaron de precio y demás, pero repito, no tengo respuesta para eso lamentablemente, porque es una situación netamente del Departamento de División y Equipamiento Educativo del MEPO, el DIE. ¿No hay forma? No he tenido, yo espero que sí se haga, siempre hablando de lo positivo, espero que sí se realice y tenemos la meta de que se haga este año, pero cuando me hacen esa pregunta, ¿por qué no se ha hecho? Repito, no hay, no hay algo que esté impidiendo o algo que no se haya hecho. A este centro educativo asisten 551 estudiantes.